Yo tuve un sueño que apenas pasó de ser nunca un sueño y a una feliz compañera que me cubrió de recuerdos a la que entregué mi vida, mis noches y mis silencios y a la que cuando dormía siempre velaba despierto y así entre noches sin sueño se me pasaron los días por eso brillan mis ojos llenos de melancolía Será que llega el otoño y cubre el suelo de lluvia Será que llega el otoño que pienso en ti día tras día Será que llega el otoño y cubre el suelo de lluvia Será que llega el otoño y cubre el suelo de lluvia Será que llega el otoño que pienso en ti día tras día Yo guardo amor en mi mesa Siempre a mi lado tu sitio No tardes más compañera Que va llegando ya el frío Y así entre noches en vela se van pasando más días Por eso escribo mis cosas Por si al verte se me olvida Será que llega el otoño y cubre el suelo de lluvia Será que llega el otoño que pienso en ti día tras día Será que llega el otoño y cubre el suelo de lluvia Será que llega el otoño y cubre el suelo de lluvia Será que llega el otoño que pienso en ti día tras día Será que llega el otoño que pienso en ti día tras día Será el otoño Fin Uno Quizás Ahora que tú estás tan lejos y yo estoy tan solo Ahora que los dos sufrimos del mismo modo Ahora sé lo que es amor, ahora sé lo que es amor Ahora que las horas pueden parecer más largas Ahora que a los dos nos unen la misma distancia Ahora sé lo que es amor, ahora sé lo que es amor Ahora que tú no estás y me duele tu vacío Ahora por mí es cuando más te necesito Ahora que tú no estás y me duele tu vacío Ahora amor mío es cuando más te necesito Ahora amor mío es cuando más te necesito Ahora me duele tu vacío Lo he perdido, ahora me doy cuenta de todo lo que vales tú, de todo lo que vales tú. Ahora que tú no estás y me duele tu vacío, ahora por mí no es cuanto más te necesito. Ahora que tú no estás y me duele tu vacío, ahora por mí no es cuanto más te necesito. Ahora que tú no estás y me duele tu vacío, ahora por mí no es cuanto más te necesito. Ahora que tú no estás y me duele tu vacío, ahora por mí no es cuanto más te necesito. Música Si de mí te alejas, si de mí te alejas, volará en pedazos mi razón, mi vida. Si de mí te alejas, que un amor tan grande, no podrá morirse entre dos olvidos. Música Deja tus palabras sobre mi voz y sobre mi cuerpo, tu dulce honor. Si de mí te alejas, si de mí te vas, que sin ti soy nada. Sueño sin mañana, sueño sin mañana, sueño sin mañana. Si de mí te alejas, si de mí te alejas, contarás de tajo todos mis anhelos. Si de mí te alejas, si de mí te alejas, si de mí te alejas, volará en pedazos mi razón, mi vida. Si de mí te alejas, 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 que un amor tan grande, no podrá morirse entre dos olvidos. Si de mí te alejas, si de mí te alejas, si de mí te alejas, volará en pedazos mi razón, mi vida. Si de mí te alejas, 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 el amor tan grande, no podrá morirse entre dos olvidos. En el mismo tren que te aleja de mi vida, Se va tan bien mi amor, mi fe y mi valor Y mis sueños más queridos, contigo viajarán mi bien No sé qué más te podría decir, qué voy a hacer, cómo voy a vivir Sin ti, sin ti, hundido en el dolor Por favor, por favor, dime que hay todavía esperanza Que es posible volver a empezar, que podemos volver a empezar No te vayas En el mismo tren que se llevan tus caricias Se va mi corazón, cosido a tu piel Y escondida en tu maleta, mi única razón de ser No sé qué más te podría decir, qué voy a hacer, cómo voy a vivir Sin ti, sin ti, hundido en el dolor Por favor, por favor, dime que hay todavía esperanza Que es posible volver a empezar, que podemos volver a empezar Por favor, por favor, dime que hay todavía esperanza Que es posible volver a empezar, que podemos volver a empezar No te vayas No sé qué más te podría decir, qué voy a hacer, cómo voy a vivir Sin ti, sin ti, sin ti, hundido en el dolor Por favor, por favor, dime que hay todavía esperanza Que es posible volver a empezar, que podemos volver a empezar No te vayas En el mismo tren No te vayas No te vayas No te vayas Mirándote a los ojos puedo descubrir Que sientes algo por primera vez Te sientes insegura, pretendes asumir La firme posición de una mujer Mirándote a los ojos puedo presentir Tu mundo con el mío no va bien No sé por qué lo digo, no sé nada de ti Es algo que se siente a flor de piel Juana, no te enamores de mí Yo no soy tu príncipe azul Ni tu caballero, solo soy un hombre Oh Ana, no te enamores de mí Yo no soy tu príncipe azul Ni tu caballero, solo soy un hombre Mirándote a los ojos puedo descubrir Que sientes algo por primera vez Te sientes insegura, pretendes asumir La firme posición de una mujer No te enamores de mí Yo no soy tu príncipe azul Ni tu caballero, ni tu caballero, solo soy un hombre Oh Ana, no te enamores de mí Yo no soy tu príncipe azul Ni tu caballero, ni tu caballero, solo soy un hombre Vuelve por favor a casa Sin mi hombro tú no sabes dormir Hoy te toca a ti Hoy te toca a ti, leeme Lo acordamos en la página 100 Por favor vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, no dudes más Tengo mil recados que darte Tus amigos, tus amigos Tus amigos no paran de llamar Tus amigos no paran de llamar Las plantas se han quedado sin agua Y el gato no para de maullar Por favor vuelve, 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 vuelve No dudes más Las persianas se han quedado bajadas Ya no entra el sol por mis ventanas Y la casa poco a poco va tomando aspecto De que la has abandonado Por favor vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, no dudes más Ni siquiera tengo apetito Si no estás tú con quien voy a cenar Día a día yo me voy apagando Mi mirada se ha quedado sin luz Por favor vuelve, 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 vuelve No puedo más Las persianas se han quedado bajadas Ya no entra el sol por mis ventanas Y la casa poco a poco va tomando aspecto De que la has abandonado Por favor vuelve, vuelve, vuelve No dudes más Por favor vuelve, vuelve, vuelve No dudes más Las persianas se han quedado bajadas ¿Cómo estás? No esperaba encontrarte Se me ocurren mil palabras que decir ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ha pasado tantas cosas Ha pasado tanta vida sin saber de ti Realidad siempre llena de nostalgia Recuerdos que uno nunca olvidará La ilusiones que vivieron en mi mente Y la soledad Y la soledad siempre la soledad ¿Cómo te fue mi amor? Yo siempre estuve aquí Yo no cambié Yo no cambié Tu amor Yo no olvidé Tu adiós ¿Qué triste fue el final? Pero es tu amor Que llegó a hacernos mal Que no pudo darnos paz que me duele aún después de tanto tiempo. CREME, NUNCA ME SENTÍ TAN SOLO Yo aprendí a vivir en libertad Ya no puedo equivocarme tantas veces Yo te pido que intentemos una vez más Y volver, no sé si es posible tanto No hay heridas que no se puedan curar Y si tenemos otra vez los mismos sueños Y si tenemos ganas, ganas de soñar ¿Cómo te fue mi amor? Yo siempre estuve aquí Yo no cambié tu amor Quiero empezar de amor Otra historia de amor para vivir Si empezamos otra vez Si volvemos a creer Si podemos olvidar y amarte nuevo ¡Gracias por ver el video! Por una mentira más ¿Qué le hace a nuestra vida? Conservamos el hogar Continuamos la rutina Por una mentira Por una mentira más A la mañana siguiente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Prefieres no preguntarme? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esperamos para hablar Y decirnos todo claro Que lo nuestro ya no es nada Que seguimos solo en vano Por una mentira Por una mentira más Estás muriendo a mi lado Por una mentira más Estás muriendo a mi lado ¿Qué le hace a nuestra vida? Conservamos el hogar Continuamos la rutina Continuamos la rutina Y esperamos para hablar Y decirnos todo claro Que lo nuestro ya no es nada Que seguimos solo en vano Por una mentira más Te estás muriendo a mi lado Te estás muriendo a mi lado Por una mentira más Te estás muriendo a mi lado Por una mentira más Te estás muriendo a mi lado 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 Once pura Me pregunto qué hace falta Y creo que casi nada Un poco de comunicación Una cosa de nada, una cosa de nada Cuando pienso en ti de madrugada El insomnio me sabe bien, pues aún huele a ti mi almohada Y es que contigo yo soy feliz, musa anhelada Ven junto a mi, amor de todos los días te regalo Mi canción, pues ya se falta la armonía a mi Y a mi corazón, ven junto a mí Inventarás tú los días y yo Te daré el amor como hay de fe, se soplaré Como quieras que seas seré Como quieras seré Cuando pienso en ti de madrugada El insomnio me sabe bien, pues aún huele a ti mi almohada Creo que contigo yo soy feliz, sin ti yo soy nada Ven junto a mí, amor de todos los días te regalo Mi canción, pues ya se falta tu armonía a mi Y a mi corazón, ven junto a mí Inventarás tú los días y yo Te daré el amor como aire fresco Soplaré como quieras que seas seré Ven junto a mí, amor de todos los días te regalo Mi canción, pues ya se falta tu armonía a mi Y a mi corazón, ven junto a mí Inventarás tú los días y yo Te daré el amor como aire fresco Te daré el amor como aire fresco Soplaré como quieras que seas seré Ven junto a mí, amor de todos los días te regalo Mi canción, pues ya se falta tu armonía a mi Y a mi corazón, pues ya se falta tu armonía a mi Y a mi corazón, ven junto a mí Inventarás tú los días y yo Te daré el amor como aire fresco Soplaré como quieras que seas seré Dame, 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 Dame Es como poder ser dueño del tiempo Y así detenerlo con el pensamiento Es como tallar una obra de arte Que no puedes crear sin enamorarte Es como abrazar las nubes más bellas Cubrir nuestros cuerpos con mantos de estrellas Es como beber los dulces del día Calmando la sed de mis fantasías Amarte a ti es soñar despierto Los ojos abiertos Amarte así es de verdad El corazón entregar Tan lleno de paz Es como escribir la última historia Gritando pasión en vez de victoria Es como curar aquellas heridas Es como empezar una nueva vida Amarte a ti es soñar despierto Los ojos abiertos Amarte así es de verdad Amarte así es de verdad El corazón entregar Tan lleno de paz Amar de ti es soñar despierto Los ojos abiertos Amarte así es de verdad El corazón entrega Tan lleno de paz Amar de ti es soñar despierto Los ojos abiertos Amar de ti es soñar despierto Los ojos abiertos Amar de ti es soñar despierto Cierra la puerta y calla Qué coincidencia estar allí Cerrando el paso de una lágrima Era evidente eras feliz Y yo me tuve lastima Amada mía dulcera Mi gran amor Mi niña mimada Date la vuelta y óyeme O tú o nada Amar de ti es soñar despierto 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 Amada, en que la noche está muy fría, no quiero que te vayas. Amada, en que la noche está muy fría, no quiero que te vayas. Amada, en que la noche está muy fría, no quiero que te vayas. Amada, en que la noche está muy fría, no quiero que te vayas. Amada, en que la noche está muy fría, no quiero que te vayas. Amada, en que la noche está muy fría, no quiero que te vayas. Amada, en que la noche está muy fría, no quiero que te vayas. Amada, en que la noche está muy fría, no quiero que te vayas. Amada, en que la noche está muy fría, no quiero que te vayas. Amada, en que la noche está muy fría, no quiero que te vayas. Amada, en que la noche está muy fría, no quiero que te vayas. Amada, en que la noche está muy fría, no quiero que te vayas. Amada, en que la noche está muy fría. Amada, en que la noche está muy fría. Amada, en que la noche está muy fría.